hola bienvenidos a mi canal recetas con mamá para el día de hoy quiero contarles que les traigo cómo preparar una deliciosa sopa de verdura lo más de fácil con las verduras que tenemos en nuestra casa me acompañan a ver cómo se preparan estos son los ingredientes que vamos a utilizar 250 gramos de papa negra 250 gramos de papa amarilla 250 gramos de apio 125 gramos de arveja de la fresca que viene en cáscara un tallo de cebolla larga un tallo de rama de apio 125 gramos de habichuela 200 gramos de aoyama una zanahoria pequeña cilantro un pimentón sal y ajo y para la sustancia yo voy a utilizar las menudencias de un pollo también ustedes pueden utilizar la pechuga siempre trae un huesito y normalmente uno lo quita cuando va a ser pechuga a la plancha pues también se puede guardar y utilizar para la sustancia la sopa entonces esto es lo que voy a utilizar yo pero también pueden utilizar de pronto algo de res si tienen un huesito de cogote o costilla también lo pueden hacer esto es como para darle sustancia bueno la cantidad de agua va a ser el doble de los platos que vamos a querer en este caso voy a poner 8 tazas de agua para 4 platos de sopa ahora empezaremos a pelar todas nuestras verduras y las vamos a ir colocando en un tazón con agua para luego lavarlas muy bien y 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 bueno continuamos limpiando nuestras verduras ahora vamos a quitar las puntitas de las habichuelas de igual manera las vamos a dejar en el recipiente para lavarlas muy bien lo mismo vamos a hacer con el pimentón y lo vamos a reservar mientras tanto vamos a ir picando cebollita y cilantro bueno quiero mostrarles que a veces este tallito nos da un sabor delicioso a las comidas yo lo que hago es guardar ese tallito grueso y lo ponemos cuando esté hirviendo la sopa lo vamos a agregar y después al final lo retiramos lo mismo vamos a hacer con el tallo de rama de apio y el ajo lo vamos a poner en una tacita y vamos a reservar y ahorita les muestro en qué momento lo ponemos en las otras ahora continuamos picando las verduras vamos a empezar con la habichuela y lo vamos a hacer de esta manera ahora continuamos con la huyama la vamos a picar en cuadritos y vamos a reservar un pedacito para rallarla y ya les digo con qué fin con la zanahoria vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a picarla en cuadritos con el apio vamos a hacer lo mismo solo que no lo vamos a cortar como en cuadritos sino vamos a empezar como a sacarlo con el cuchillo puede ser de ladito como desprendiendo lo de la misma corteza porque es que no lo vamos a hacer con la cuchara o si lo prefieren pueden coger una cuchara y empezar a sacar como pedacitos hasta terminar con qué fin con el fin de que nos va a ayudar a espesar la sopa es un truco de la abuela continuamos con la papa amarilla vamos a hacer lo mismo cuadritos y con la papa blanca si la vamos a cortar solamente en cuatro pedazos a la mitad y luego otra vez a la mitad así bueno como pueden observar he puesto un pedazo del tallo que les había dicho del cilantro y esto ha hervido aproximadamente unos 15 minutos ahora voy a poner medio del pimentón que les había mostrado yo lo voy a poner entero y al final se puede retirar igual como vamos a hacer con el cilantro bueno ahora vamos a empezar a agregar las verduras voy a empezar con la zanahoria la habichuela y la arveja y vamos a dejar a hervir unos cinco minuticos y luego empezamos a agregar las otras verduras bueno vamos a empezar a agregar el resto de las verduras después de haber dejado hervir vamos a agregar el apio y la papa la auyama y vamos a agregar en este momento el tallo de rama de apio y el ajo para que empiece a hervir todo en conjunto y por supuesto también vamos a agregar en este momento la sal al gusto vamos a rallar la auyama que habíamos reservado y la auyama la vamos a utilizar para darle un poco más de espesor a la sopa entonces a quienes nos gusta un poquito más espesa este es el truco vamos a rallar auyama y lo vamos a agregar en el momento que esté hirviendo ya con todas las verduras bueno he dejado para agregar la papa blanca de último y en este momento es que vamos a agregar la auyama para que termine de hervir con todas las verduras y nos dé el espesor deseado bueno ahora revolvemos y cuando la papa esté la sopa ya estará lista para servirla esto será más o menos en 15 a 20 minuticos en este momento podemos retirar el tallo del cilantro y agregar la cebollita y el cilantro que hemos picado y reservado esto termina dándole un sabor exquisito a nuestra sopa y eso es todo está lista nuestra sopa para servirla y yo la he querido servir con el almuerzo con un delicioso arroz y unas rodajas de tomate y por supuesto he dejado para ponerle de último un poco de cilantro y eso es todo bueno lo vieron súper fácil de preparar esta deliciosa sopa de verdura y lo mejor de todo súper nutritiva espero que la puedan preparar en casa y ya saben que me sigan por las redes sociales como facebook, instagram y twitter por supuesto que si estás viendo mi canal y no estás aún suscrito te invito para que lo hagas y que sigas subiendo foticos a nuestras redes sociales para que nosotros las podamos subir al final de cada vídeo nos vemos en un próximo vídeo Dios los bendiga adiós adiós